¿Qué voy a hacer contigo? Mi vida ya es un martillo, parece ser mi castigo, quererte sin descansar. Mi vida se está acabando, y no quieres darte cuenta, no más porque eres igual que yo. ¿Te gusta verme rendida? Sabiendo que yo no pido, tienen cremencia ni compasión. Nosotras de aguas, cristalinas y transparentes, son nuestras almas, tan iguales y tan diferentes. Somos dos gotas de aguas, que no sabemos llorar, pero cuando nos juntemos, nadie en la vida nos va a separar. Gracias.